¿Qué tal? Mi nombre es Franco Y... ...y no se quedan buscando, eso es suficiente Guau, estoy cagado de miedo, guau, a la altura de esta huelga Vamos, monito Vamos a darle, no, tranquilo, acá es todo muy seguro Muchas gracias por venir a Mundo de Seguridad Puta, apañe a una amiga, guau, que se quede tirado Vamonos Eso Vamos, así que voy A la una A la dos Y a la tres Me fui con Chucum Puta, estuvo buenísimo el salto, guau, tengo que admitirse que la primera vez que me iba a tirar me acobardé Me acobardé, guau, vine por abajo, con mucho miedo, guau, me asustó Y ya la segunda, ya vémosle nomás, ya estaba aquí Ya, bacal Bueno, fue una experiencia sensacional, fue maravillosa Muchas gracias por venir a Mundo de Vino Gracias, gracias Gracias a ustedes